Terminé de decorar mi esquinita donde grabo todos mis videos y les dije que les iba a mostrar cómo quedó con la cortina y pues aquí está. Me encanta cómo quedó con la cortina transparente. Tatiana me recomendó que cambiara la luz hacia la pared y me encantó la idea. Y aquí están todos los colores diferentes, ¿cuál les gusta más? Me han pedido mucho que les presente a los dulceritos de Pika Suites y aquí está David que se puso a hablarle a la cámara como si estuviera filmando un video él. Sí, poner la menta un poquito más arriba porque como pueden ver está creciendo, tiene hojitas chiquitas y necesita más espacio para crecer. El romero como que se empezó a secar pero creo que solo necesita más agua porque la base estaba seca. Pero van bien, no las he matado todavía.